El letrero de Hollywood situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial. Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional. La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas. En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario. Cada una de las 13 letras originales medía 9 metros de ancho y aproximadamente 12 metros de alto. El letrero, concebido para permanecer en pie durante un año y medio, se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, el gigantesco cartel estuvo al borde de pasar a la historia en varias ocasiones. A finales de la década de 1940, por ejemplo, el letrero se encontraba en un estado de deterioro preocupante, lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Hollywood a firmar un contrato con la ciudad de Los Ángeles para así llevar a cabo su reconstrucción. Fue durante este proceso que se decidió eliminar las últimas cuatro letras del letrero original, dejándolo simplemente como Hollywood. Luego, en 1978, la Cámara determinó que el letrero requería una reconstrucción y estimó que el costo sería de unos 250 mil dólares. Sin embargo, gracias a una exitosa campaña pública liderada por el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, destacadas personalidades del mundo del espectáculo unieron fuerzas para llevar a cabo su restauración. A pesar de los múltiples daños, ataques y actos de vandalismo que ha sufrido a través de los años, el Hollywood Sign hoy después de 100 años continúa representando los sueños y aspiraciones de miles de personas e innumerables artistas. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voce América.